El tema de Andrés es un tema de gobierno abierto, gobierno para todos, gobierno transparente, gobierno que rinda cuentas. Este es uno de sus grandes temas. Otro de sus grandes temas es una república austera, el republicanismo austero, la austeridad republicana. La república austera, ¿qué significa esto? Significa que en el gobierno no va a haber ningún gasto superfluo, no vamos a tener las prestaciones que se habían venido concediendo a los funcionarios públicos, lo ha dicho una y otra y otra vez. Todas las prestaciones no van a darse, los bonos por productividad, este tipo de sueldos altos para los funcionarios. Quiero un gobierno republicano y quiero un gobierno austero. Gracias por ver el video.